La misma palabra de Dios, la misma Biblia. Amén. Caminamos la mujer con mujer y el hombre con hombre. El hombre su cabello recortado. Porque la Biblia dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer su cabello. En 1 Corintios 14, 11. Por el contrario, a la mujer en lugar del velo le es dado su cabello. En la ley en Israel usaba a la mujer velo. Pero cuando viene Jesucristo, la salvación se traslada a las naciones gentiles. Nosotros somos naciones gentiles. Ya para la nación gentil ya no le es dado el velo, sino el cabello en lugar del velo. Pablo dice, si quiere recortárselo, pues mejor rápido. Rápido se lo dice a la mujer. Aleluya. No se corte el cabello, la hermana. Y el hombre debería andar recortado su cabello, varonilmente, porque esa es la vida. Por ahí te vas a encontrar con un contencioso que dice, no, ese es en la ley, dice que ande a pelucón. No, la ley no dice así. Salvo que haga un voto, o Dios tenga un propósito, como Sansón, ese no se cortaba el cabello. Se lo cortó y pecó, porque era un mandamiento de Dios que le había dado a él. Y en el cabello estaba la fuerza. Y cuando Dalila le cortó el cabello, se quedó sin fuerza. Aleluya. ¿Quién vive? Sí, Dios. Pero al pueblo judío le dice, no te rapes el cabello, la cabeza, sino solamente recórtate. Por ahí hay unos pelucones que dicen que son falsos israelitas, porque no son de Israel, sino que son del Perú, de cualquier lugar. Y se llaman israelitas, y la Biblia dice que se llaman judíos, pero son mentirosos. Son mentirosos. Israelita es el de Israel. Nosotros somos peruanos, nación gentil, amén. Pero somos pueblo de Dios por Jesucristo que nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho un pueblo del nuevo pacto. Nosotros ya no pertenecemos a los gentiles, al mundo, sino somos pueblo de Dios Santo, sin mancha y sin arruga, amén. Para poder entrar a la vida eterna, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Jesús ha venido para perdonarnos el pecado que cometió Adán y Eva. ¿Ya? Ese pecado lo trajimos hasta que vino Jesucristo, el postre de Adán. Romanos 5, 12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Cualquiera que se diga, dice la Biblia, cualquiera que diga que no ha pecado, es un mentiroso y tiene más pecado. Está mintiendo. ¿Quién vive? Cristo. Y a todos hemos pecado, tenemos el pecado de Adán y Eva, por eso David dice, en pecado he nacido y en pecado me formó mi madre. Eso dice David. Toda descendencia de Adán y Eva es pecaminosa y está destituida de la gloria de Dios, caminando al infierno. Más Dios muestra su amor para nosotros pecadores, que siendo pecadores Jesucristo murió por nosotros, para perdonarnos por la muerte que él hizo en la cruz del Calvario, derramó su sangre, para limpiarnos con su sangre y hacernos una nueva criatura, hijo de Dios, hija de Dios. Por eso Pedro dice, no viváis como antes vivíais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser todos santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Capgría no, porque sin santidad no entramos en sabidurles, porque Dios es santo y el pecado apeste la presencia de Dios. Por eso Jesucristo vino, para limpiarnos, santificarnos y justificarnos. Y venimos a Cristo, hay que vivir con esa santificación. Los santos no son los hijos, por si acaso los hijos son pecados Engaño del hombre Por eso la Biblia dice, no te confíes en el hombre porque el hombre te engaña ¿Y por qué te engaña? Porque dentro de ese hombre está el diablo Ahí está el diablo ¿Quién no tiene a Jesucristo? Lo tiene al diablo No está solo, por si acaso Por eso en Jeremías 17, 5 dice Maldito el hombre que se confiere en el hombre El mundo está perdido porque se confía en el hombre No confía en Dios Aleluya, las naciones están así porque se confían en el hombre No buscan a Dios para que Dios los proteja ¿Quién me vean? Aleluya, vamos a hacer una oración para entrar al río Aquí le van a llamar Ustedes se van a quedar Las dos jóvenes Le van a llamar por su nombre Y cuando le llaman por su nombre pasa Allá al río para bautizarle en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Sepulta de las aguas Hay dos hermanos que llegan por ahí Hay una oración Ahí me están mostrando Aleluya ¿Cuántos días cuando nos van a acompañar al bautizo? ¿Hay algo otro? Otro día cuando se apoya al bautizo Bitón Ya Bitón Pero no ha traído ropa para cambiar Hasta hay ropa Pero sí, para cambiarlo Así Y ya entonces Hay un mandil para Y ya también Por ahí reparto Un mandil Todos tienen mandil Gloria al Señor ¿Quién vive? Vivo A su nombre Gloria a Dios Dice el Señor Ya El día cuando está El otro día cuando Puede ir también para que tenga una oración para que te unja para el bautizo El día cuando puede ser bautizo con la autorización de un ministro de Dios Amén Los ministros son cinco ministerios Apóstol Que ahora ya no hay apóstoles Pastores Evangelistas Profetas Y maestros Que los pone Dios Ya Los pone Dios No lo pone el hombre Aleluya Muy grande Ya Entonces un ministro fue a orar para Felipe era apóstol Él no era ministro Ya Era Un diácono De la iglesia primitiva Y se fue A San María Y predicó el evangelio Y tenía las señales De modo que muchos que tienen de modo salían gritando Y digo ¿Por qué es el evangelio? El evangelio no es otro El evangelio no es palabras nomás Palabras nomás No vale nada Jesús no manda ministros a predicar con palabras No Eso es engaño de los hombres Aleluya Un día va a haber el fin de aquellas personas Ya Y Gloria al Señor Aleluya Que pasa Falta uno Ya está Ya Vamos ahora Levanta tu mano para Dios Sea tus ojos Comienza a decir Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Para eterno Por esta oportunidad Que nos das Para realizar el bautizo Gracias Señor Danos fuerza Se aumenta la fe Señor Aleluya Aleluya Oramos por las aguas Señor Bendícelas Oh mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Nunca el Señor Estaría con el Señor Para que nos apoyen En el bautizo Mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Te ramos a tu bendición Señor Gloria a Dios Aleluya Aleluya Actos demonios Principales Los salten En el nombre de Jesús Gloria a Dios Sal demonios Sal demonios Sal en el nombre de Jesús Amén 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 Ya Nuestras hermanas Le van a llamar Por su nombre Cuando le llaman Va a entrar a las aguas Se bautiza En el nombre del Padre El Santo Su mano ¿Cómo la va a hacer? A ver Ya Está bien La boca cerrada Hombres y mujeres Ya El Señor Si es cierto Entra el agua Va a desesperar Porque entra De golpe Ya Y no puede tumbar Al que estaba bautizando Que beba Y luego ¿A dónde están Los biobitos? Aquí abajito estoy ¿A dónde? Sí Aquí Los biobitos entran Se cambian Propieditos Y salen A los carros Para que los llevan A la iglesia No se van a otro lugar A la iglesia Para que participen En cena Al salir Acá las hermanas Le van a dar Su carnet Como dice el reglamento El reglamento dice Que al salir De las aguas Se le da Su carnet ¿Sí? Ya Entonces eso hacemos Porque nosotros Hacemos Lo que El reglamento Está basado En la Biblia ¿Amén? Aquí se va a quedar Nuestra hermana Como se llama usted Es mi paisano Cuando se acaso Se va a quedar Llamando Un aplauso Para el señor Jesús Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.